bueno mi gente seguimos aquí en el ascenso de cinta del team leo fighter en esta actuación con el instructor elvis sala de artes marciales mixtas también pero con base en el taekwondo maestro un placer tenerlo aquí en el canal con nosotros si nos puede contar un poco acerca de su trayectoria en las artes marciales como te iniciaste que te llevó a eso hace cuántos años bueno este buenas tardes mi trayectoria en el arte marcial es mixta tengo 12 años incursionando en el tecondo en el arte marciales y en el tecondo ya tengo desde que tenía cuatro años en la gente cuando se me va ese es mi base de las artes marciales perfecto y más adelante ya cuando estuve ya en mi adolescencia me llamó la atención el arte marcial mixta y ahí sí y soy entrenador y soy atleta activo también buenísimo este si tienes un sitio que puedes indicar a los seguidores donde estés entrenando el horario el sitio para que los seguidores estén interesados se acerquen para allá bueno yo estoy dando clase en la parte de ruiz pineda ok este se llama comuna panal 2021 ahí tengo el gimnasio los horarios son de 4 a 6 y de 6 a 8 los días de lunes a viernes ok perfecto si nos regala un número de teléfono para los seguidores este número de teléfono 0424 40 46 991 genial bueno aquí seguimos entonces con un maestro del calibre y la calidad como el presente un placer haberlo tenido el canal y haberlo conocido y y y y y y